Bueno y les cuento que la ópera de Neipos cerró sus presentaciones con broche de oro a lo grande con la presentación especial de una noche en el palacio de la zarzuela. Nuestras cámaras estuvieron presentes y le traemos todos los detalles de lo que allí se vivió. La ópera de Neipos brilló y a casa llena. Los asistentes disfrutaron de la obra una noche en el palacio de la zarzuela. Una noche de adrenalina, pasión y arte. Un espectáculo de música española de zarzuela. Yo creo que realmente la audiencia lo ha disfrutado muchísimo. Yo lo he pasado en bomba, como se dice en España, no solo tocando, sino también disfrutando las danzas y el flamenco. Y bueno, espero que el público, como pueden ver, lo haya disfrutado y les esperamos quizá con más zarzuela el año que viene. La noche estuvo llena de entretenimiento y mucho talento. Con la participación de uno de los mejores tenores y sopranos de la industria, músicos y hasta las personalidades más destacadas del baile de flamenco profesional. Alternando escenas habladas y cantadas e incorporando canciones populares de ópera con su tradicional baile de flamenco. Bueno, me encantó que el público salió para vernos. No sabíamos qué esperar y ha sido un público muy agradecido y para nosotros es como comida para el alma. Nosotros damos también porque vemos ese entusiasmo. Con broche de oro cierra sus presentaciones la ópera de Neipos en nuestra zona, esperando el próximo año una nueva presentación de Una noche en el Palacio de la Zarzuela, con cámaras de Rudy Guerrero, Gaby Romero de Latinos. Excelente presentación y los tickets se acabaron en solo días, así que vamos a esperar cuando será su futura función acá en nuestra zona.